Llegó el día, Marco Rubén se vuelve a poner la camiseta de Rosario Central Va a ser presentado en Salón Centenario, aquí el gigante de Arroyito Y en una de estas dos sillas va a estar sentado en un ratito nomás Para dar sus primeras impresiones ante su llegada Como podrán ver, mucha gente, mucha expectativa Toda una ciudad esperando Pero hoy tendremos aquí en exclusiva todos los detalles De la presentación de Marco Rubén en su quinta vuelta central Mucha gente esperando Algunos invitados especiales Acá, bueno, en principio, todos los medios de comunicación Muchas cámaras, medios nacionales, medios locales Mucha gente esperando volver a verlo a Marco Rubén en la ciudad Algo que se venía esperando hace mucho tiempo, como ustedes saben Acompañan un poquito más Nos vamos a este detrás de escena Con todo lo preparado también para los invitados No podía faltar el catering Eso es muy rico Vamos a probar seguramente más tarde Y tenemos muchos invitados especiales Aquí sí me acompañan en la cámara Personas muy vinculadas a la historia de Central y que han sido compañeros Tenemos a Loncho Tenemos ahí a Rifle Castellano Que vino desde Bahrein Recordemos que está con la selección de Bahrein Y vamos a pedirles un minutito A ver si está la posibilidad Un minutito, vamos a pedir al Loncho Al Loncho y al Rifle Que vinieron a verlo a Marco ¿Qué significa esto para ustedes? Como compañeros, también como referente de Central De estar en esta presentación tan especial No, bien, muy contento, obvio La vuelta de Marco, que es un gran ídolo nuestro Y todo lo que le puede sumar al equipo La jerarquía, también lo gran persona que es Entonces, como amigo y como hincha Me pone muy contento que haya decidido volver ¿Lo ves parecido a ese Marco Rubén, no sé Del 2015, que fue compañero? Parecería que no le pasaron los años, ¿no? Sí, Marco tiene la suerte Que es un privilegiado Él físicamente siempre fue un privilegiado Está a 10 puntos Así que, bueno, ojalá que pueda Sobre todo disfrutar esta nueva etapa Que tiene el club Muchas gracias Y lo tenemos también al Rifle Que vino de vuelta a la ciudad ¿Desde cuándo en Rosario de vuelta? Sí, ahora un mes y medio más o menos volvimos Así que, muy contento de que me hayan invitado A esta presentación de Marco Que es una persona que se quiere mucho, ¿no? El que fue compañero de él Bueno, yo después estuve en los cuerpos técnicos Donde él jugó tanto tiempo La verdad que para mí es un privilegio Es un pibe bárbaro, como dijo el loncho Que lo queremos todos Que mi hijo quisiera que se haga como él Los valores que tiene La verdad que es una persona que aprecio Y le deseo siempre lo mejor Después como jugador ya no hay nada que decir Sabemos que va a volver bien Porque, como dijo también el loncho Tiene un físico privilegiado Se cuida Le va a venir muy bien a central Y lo último Como amigo nos dijiste Como compañero Como hincha de central Volver a verlo con la camiseta canalla También, también Como todo hincha de central Sabemos lo que significa él Dentro del campo de juego Para el equipo Si bien es un pibe Con un perfil muy bajo Se ganó a toda la gente Y eso no es fácil acá en Rosario Bueno, gracias a los dos Estamos esperando al goleador Cerca de lo que es el vestuario visitante En el acceso Que tiene toda esta zona de vestuario Un camino que hizo muchas veces Como jugador Más de 200 veces Tenemos entendido que ya está llegando Así que estamos muy pendientes De lo que pueda llegar a suceder Con la llegada de Marco Tenemos a Miguel llegando Miguel, dale un centenario Bien, lo teníamos a Miguel Lo estamos esperando a Marco Y este era otro de los invitados Especiales que tiene el día de hoy Y ahora estamos a la espera De que llegue en este caso Para comenzar su quinta etapa Como decíamos Para una nueva presentación Es también su tercera presentación Como jugador de central Y su reencuentro con el gigante Es muy especial, obviamente Lo tenemos justamente Al goleador de regreso En el gigante de Rullito Marco Tanto tiempo Bienvenido de vuelta Te voy a molestar simplemente Con una pregunta ¿Qué sensación te despierta Volver a este lugar? Mi sensación es siempre La más linda Cuando parece que ya Todo terminó Estamos de vuelta acá Y con todas las ganas Como siempre Así que Nada A disfrutar Tercera presentación Al goleador histórico de central De regreso en el gigante Tuvimos su primera imagen Pisando toda esta zona de vestuarios Encontrándose con la gente también Disfrutando un poquito De lo que es este momento Junto a los hinchas Especial Especial Tercera presentación Tercera presentación Tercera presentación Bueno, llega la parte final De esta presentación Con el descubrimiento Del busto Del homenaje especial Que han hecho para Marco Ruben Que va a quedar para siempre Aquí en el gigante de Arroyito Que fue obra Proyecto MR9 Y el club en su conjunto Y ahí lo tenemos A la gente del proyecto Lo tenemos al gran goleador Van a descubrir En estos momentos Este homenaje Vamos a ver como quedó Y ahí tenemos Al goleador Por siempre El gigante de Arroyito Con este Con este busto especial Para el goleador Llegaron a lograr esto Que para mi Tiene una emoción Grandísima Acá En los alrededores Gigante Así que más que feliz Gracias chicos Y gracias Sandro Porque me encantó Está más lindo Ahí seguro Pero bueno Vamos a hacer una dimensión También a Marco Parte de todo el grupo Muchas gracias Gracias chicos Es demasiado me parece Pero bueno No lo dimensiono Por eso digo que los chicos Se pasaron Y que valoro mucho El tiempo Que ellos dedicaron A esto Claro Esto en teoría Era porque ya me retiré Y la presentación de Marco Tuvo grandes invitados Uno de ellos Capitán del primer equipo Grandísimo Grande porque Porque ya tengo 38 Por eso La misma edad que Marco Más o menos Somos de la misma edad Somos de la misma categoría Compartimos en inferiores Juntos acá en Central Y ahora bueno Esta segunda etapa En la primera división De Central Ahora que cosa de loco Lo de este chico Más o menos la misma edad Dos retiros en el medio Sí Vuelve Vuelve Bueno viste que algo dijo Él tuvo un poco Un poco de vacaciones Entre medio Yo le pegué Todo el tirón de una Pero nada Contento de que esté acá Contento de que vuelva a estar Con nosotros Y ojalá le siga dando Mucho más a Central Ya pudiste entrenar con él Es el Rubén del 2021 Con el que compartiste El plantel Lo viste físicamente Intacto ¿no? Sí Está igual o mejor Que en aquel momento La verdad que Tiene un físico privilegiado Está muy bien Está con ganas Así que ojalá que Que pueda sumar minutos Este fin de semana Y que la gente lo pueda ver Pisando el gigante nuevamente Con la camiseta de Central Y acá tenemos también Un poquito A la gente Vamos a mostrarle Teto Que se enteró De obviamente De la presentación De la inauguración Y quieren verlo Quieren verlo de vuelta Viene toda la gente Que se arrimó acá El gigante Con las restricciones De espacio obviamente Que hay Entre lo que es El salón Del sector Para las notas Y para la gente Y vamos Vamos a acercarnos A ver Teto Nos acercamos acá A charlar con la gente A ver Bueno Vinieron especialmente A verlo A Marco A tratar de conseguir una foto ¿Qué le quieren decir? A ver ¿Qué es lo que Le representa para ustedes? No Gracias Y nada Eso Gracias por todos los goles Que nos dio Todas las alegrías Y todo eso ¿Cuál fue tu reacción Cuando te enteraste que volvía? No Me la ría lloraba todo El canalla ¿Qué le dirías a Marco? A ver Que viniste acá A verlo Que gracias Porque vino de vuelta Que gracias por todas las alegrías Que nos hizo sentir Ahí están Las fotos con los chicos Cumpliendo El sueño de unos cuantos La humildad también Del goleador No nos olvidemos Que por ejemplo Cuando se retiró Tuve una semana Sacándose fotos Con la gente en Arroyo Porque iba a ser La última vez Que los iba a ver seguramente Y bueno Ahora está esta posibilidad De reencontrarse Con todo esto Que genera el fútbol en sí ¿No? Viviste un montón de cosas De lo que es el mundo central Muchas cosas especiales ¿Cómo se puede describir Lo que es hoy? El regreso de un ídolo Pero Contento por Marco Para que lo disfrute Yo también contento Porque para mí es un orgullo Un honor Este tipo de jugadores Primero como personas Y después Buen sentido de pertenencia Del club Que cada vez es más grande Y más profundo En lo cual habla Del crecimiento de este club Gracias Un abrazo a vos En tu vida ¿Qué es Marco Rubén? Y es mi familia Es central Es todo Es todo Mi mamá me enseñó Lo que es central Y gracias a Dios Lo conocí a Marco de chica Tuve la posibilidad Cuando estuvo Con Con el Chacho Con Emiliano Papa Cuando estuvieron jugando Adentro de la cancha Y tuve la posibilidad De entrar en la mano De los jugadores Cuando eran muy chiquitas Y gracias a Dios Ahora se les está dando A mis hijos Volver a conocerlo Y mirá lo que es Una locura Volver a tenerlo en casa Es una locura Tiene 105 goles Pero va a seguir haciendo Newel Esperatelo nomás Contanos un poquito Del detrás de escena De este día ¿Cuándo arranca esto? ¿Y cómo empezás A buscarle la forma Que tiene finalmente Esta obra de arte? Esto arranca Hace un año y medio atrás Me contacta un grupo De hinchas De Marco Rubén Prácticamente No de central Diciéndome Que querían hacer Un homenaje Pensaron en un mural Pensaron en un busto En una escultura Y empezaron a averiguar Bueno Me contactaron Y al principio Fue una serie De dibujos En donde expresaba Un poco La idea Después se transformó En una maqueta De 30 centímetros Y pasamos La escultura grande De un metro treinta Que cuando nos dimos Cuenta que iba a quedar Chica Le hicimos De un metro ochenta Y hace agosto El año pasado Que se terminó Se entregó Y se esperó El día de hoy Que Marco La pudiera inaugurar Bueno Acá estamos Junto a Anano Sanguinetti Es uno de los chicos Que empezó Con toda esta movida Que se llamó Proyecto MR9 Contanos un poco Anano ¿Cuándo arrancó Este sueño? ¿El día que se retiró? ¿Cómo fue todo el tema? Sí, cuando Marco Anuncia el retiro Empezamos a hablar Con Manuel A ver de qué manera Lo podíamos De qué forma Lo podíamos homenajear Pensamos muchísimas ideas Contactamos Diferentes artistas Incluso habíamos hablado Con Gabriel Que es el chico Que pintó El mural Del patón Y dijimos Bueno, por ahí Puede ser por ahí Manuel contactó A Sandro Y dijimos Bueno, la idea Un busto está buena Así que la empezamos A pensar Fue Como te digo El 2022 Cuando Marco Anuncia el retiro Y bueno Empezamos a dar la forma Y se fue llegando a esto Concluimos el día Este hermoso día de sol En el mejor lugar del mundo En el gigante de Arroyito Con lo que fue Un día muy esperado Para todos los hinchas La presentación De Marco Rubén El regreso Del goleador histórico Un capítulo más De esta historia Que continúa Y que esperemos Tenga Muchas alegrías más ¡Gracias!